JR El Chamaquito con Ron Legences, AKI Lapara Por una si quere, si quieres, si querés, si quieres, si querés Tule una si quere, ellos vienen desacatos llegaron los molletos que se están buscandose Con una cifra y yo estoy en desacato, llegaron los molletos que se están buscando. Baja pa' vida el pi, donde quiera nos sentamos. Llámate a tus amigas que estamos en desacato. Somos los chamaquitos que estamos controlando y ustedes están quillao. Somos los chamaquitos. Ustedes están quillao. Ustedes tanquillao, ustedes tanquillao, somos los chamaquitos, maquitos, 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 maquitos. Durán así que era ellos, todos en desacato, llegaron los molletos que se están buscando. Llegaron los molletos, llegaron los molletos que se están buscando. Mami ven, vamos a desacatarnos, mami ven, vamos a desacatarnos, mami ven, vamos a desacatarnos, tano, 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 vamos a desacatarnos. Contigo mami chula, yo quiero meter mano, un montón de la Murano y anoche nos tripeamos. Y sin parar la na' el efectivo lo gastamos. Y sin parar la na' el efectivo lo gastamos. J.R. Chamaquito con Ron en Leyes, el que ella la para. Felipón el príncipe de lo mío personal. La Gucci Bender que está activo con uno. Jonathan, Andy Cito, La Terrema, el tío flow de lo mío personal. Hanco Bow, Darly, Darly, controlando en USA. De Yairi, Johanny que lo que es activo con uno. El ciclo en los controles y Dj Chino RD produciendo. La para musical estudio. Tu sabes, la gente dura produciendo. Es lo que es. Estas son las gentes que siempre están activo con uno y no con dos. La crema, Dj Jola es real. La maya que es lo que es activo con uno. Esto es crucivo para el coroenseries.net, la página que es.